Dispuesto ya, concentrado Paco Cabrera, su nombre Francisco Pérez, pero para la afición, para el mundo del arte, Paco Cabrera. Va a interpretar unos fandangos, acompañado la guitarra por Ángel Pérez Morillo. El aplauso para estimularles, por favor. Alejo. Para que me escuchen los cielos, Levantó fuerte la voz, Pa' que me escuchen los cielos, Si es verdad que existe un Dios que tire la vista al suelo Y haga un mundo mejor Fantango, ¿dónde naciste? Fantango, ¿dónde naciste? Fantango, ¿dónde naciste? Andalucía me ha parido Y el que conmigo compite A debarse A debarse Por vencido